la muñeca más famosa del mundo desde su creación. La muestra comienza con la Barbie número 1, el primer modelo creado en 1959 por la empresa estadounidense Mattel. A esa primera muñeca, presentada en su momento como un modelo de moda adolescente, la acompañan más de 180 versiones y sus rediseños a lo largo de las décadas. Barbie como muñeca y como marca lleva existiendo 65 años. Este año es ese aniversario y muy pocos juguetes tienen ese tipo de longevidad asombrosa y ese tipo de presencia en la cultura popular. Aunque nunca hayas jugado con una muñeca Barbie, sabes quién es Barbie y probablemente tengas una idea de lo que Barbie representa. Y una de las claves de esa longevidad y de esa presencia cultural radica en el diseño de la muñeca, pero también del mundo de la muñeca, las casas, la moda, los coches. Lo que intentamos hacer aquí es repasar la historia del diseño y analizar las distintas formas en que se ha relacionado con el diseño del mundo real y la cultura popular a lo largo de las décadas. La muestra exhibe además por primera vez a la única Barbie que viajó al espacio. Se trata de una muñeca diseñada para parecerse a la italiana Samantha Cristoforetti, la primera europea en comandar la Estación Espacial Internacional. La astronauta viajó al espacio con la muñeca durante seis meses en 2022.